Pues mira, es mi primera película y es la primera vez que pasa algo así, entonces también pues estoy como medio aprendiendo mientras suceden las cosas. Morelia fue importante, fue importante porque también abrió la posibilidad de, abrió zonas, por ejemplo, y fue importante presentarla en el público por primera vez ver la respuesta en la prensa. Que fue positiva, y bueno, en cuanto a zonas, pues cambió, están cambiando muchísimas cosas. Estas zonas abrió una serie de, ya tuve esta semana juntas con agentes de Los Ángeles y, en fin, abrió una posibilidad que yo nunca creí, abrió unas ventanas profesionales que son muy particulares de zonas, porque para Estados Unidos es un festival muy importante, es como le dicen, como el Cannes, de los gringos. Para ellos es el festival más importante. Entonces, pues una vez que se anunció la película, digamos, mi vida un poco cambió, ¿no? Yo no recibía, ahora recibo 30 corredos al día y cosas que no me pasaban antes. Entonces, pues estoy asimillándolo y tratando de sacarle provecho profesionalmente, ¿no?, para poder seguir filmando, que es lo que quiero hacer, para poder hacer una segunda película con mi equipo. Y en cuanto a Rotterdam, pues estamos en la competencia más importante ahí, o sea, estamos compitiendo por el Tiger Award y, pues, son 15 películas en esta sección, en esta competencia de todo el mundo. Y ahí sí creo que la competencia está muy dura, no he visto ninguna de las otras películas, pero creo que curatorialmente es el mejor festival en el mundo. Y para mí eso sí es un gran honor y estar, que nos hayan considerado incluso en el festival mucho más en esta sección. A ver, ¿qué pasa? Pues ahora sí que, ¿no? Ahora, en este mes se destine el brinco más importante de la película, que es como que ya se estrena mundialmente. Y ver qué es lo que sucede, ¿no? Ojalá hay cosas buenas para la película. Y ver qué es lo que sucede, ¿no?